Dí que no es el final Sé que aún me queda una oportunidad Y sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Ay, con las años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Sueños de habitación de un hotel de carretera De unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Como dice Hoy te intento contar Aunque no Ni yo me la creo, eh Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van pero el sol no regresa Ahora ya teιan por el sol lo sacra